El doctor Proctor nos dijo que Tammy tiene un 80% de posibilidades de morir en los próximos 5 años. Tiene que cambiar. No puedo hacerlo por ella. Y si no reacciona con esto, entonces no sé con qué. Tammy, ¿cómo te sientes con lo que te dijo el doctor? Tengo que procesarlo. ¿Procesarlo? El doctor Proctor me dijo que sentarme y esperar a morir no es una buena idea. Y tiene razón. Supongo que eso es lo que estoy haciendo, sentarme y esperar la muerte. Tommy, si yo estuviera en tu posición, estaría muy decepcionado. Yo me siento un poco avergonzada por haber retrocedido. Yo también, pero ya es una mierda y tengo que recuperarme. Así de simple. Bien, te voy a recordar eso en un par de meses. No necesito que me lo recuerden, ya lo sé. Bien. Porque hay una gran diferencia entre hablarlo y hacerlo. Todos tenemos que cambiar nuestros hábitos. Practica y predica después, mierda. Eso hago, perro. Como sea. No sigan. Ya basta. ¿Por qué está bien cuando hago algo, pero para ti no? Cuando no quieres hacerlo, no lo haces. Solo porque lo hace no significa que esté bien. Esta mierda pasa y ahora tienes que seguir avanzando. Vamos a hacer todo lo posible para que no pierdas tu movilidad. Ya no quiero hablar de eso. Quiero volver. ¿Tienes la puerta? Bien. ¿A dónde vamos? Iremos a desayunar. Después de lo que pasamos con el Dr. Procter ayer con Tammy, se sentía deprimida. Entonces, decidí hablar con ella y hacer que se sintiera mejor que anoche. ¿Estás bien? Sí. ¿Puedo acercar la mesa? Estoy bien. El desayuno será una omelette de claras de huevo y yogur. Yo voy a comer lo mismo porque no me haría mal comer algo saludable. Desperté esta mañana sintiéndome desalentada y frustrada. El Dr. Procter fue muy duro conmigo. Me siento deprimida, pero sabía que esto no sería bueno. ¿Es yogur griego? Griego. Es amargo como la mierda. Aquí vamos. Este no es uno de los sabores que quieres probar en tu vida. Por eso es saludable, porque nadie lo come. No te oiré más. No puedo. El yogur griego se irá a la basura. No tiene que estar en la mesa. El punto es que yo sé que te molestó todo lo que te dijo el Dr. Procter. Me di cuenta de eso. Sí. Sé que tengo que cambiar, porque de lo contrario, me voy a morir. Sé que siempre hay muchas tentaciones. A veces, Jamie, viene con bolsas de comida y dice, vamos, tienes que probarlo. Le digo, no se supone que tenemos una dieta. Y me dice, sí, pero es bueno. Eso no me ayuda en nada. Cuando eso pase, Jamie llegue con la comida que no deberías comer. Sé que te puedes resistir hasta cierto punto, pero tienes que ser mucho más fuerte que eso. A veces puedo, pero la mayoría de las veces, como por aburrimiento. Y ahí es cuando me afecta. Le he pedido a Amy que me acompañe a caminar, pero siempre duerme. Y yo no quiero ir sola, y tampoco debería, porque vive al lado. Entonces, lo que deduzco es que te sientes sola en este proceso. Sí. Sí. Gracias por ver el video.